La situación, se escapa la pelota, habrá tiro de esquina. El técnico quiere curarse en salud, va a salir del campo el jugador amonestado. ¡Hubel! ¡Ah no, lo que acaba de hacer este muchacho! ¡Gooooool! ¡Qué golazo clavaste, mijo! Todo, propio y extraño se han quedado con la boca abierta. ¡Qué golazo que hemos visto! ¡Impresionante! ¡Este gol, Mario, que prepara la lista para el top ten que este entra! Seguramente hay que entrar, porque ha sido uno de los mejores goles que he visto en mi vida. ¡Gooooool! Y por ahora el marcador está...